Hola, ¿qué tal? Pues la semana pasada hablé sobre el castigo negativo y a raíz de un vídeo que publiqué, se me han hecho en las redes sociales varias preguntas acerca de los refuerzos y los castigos. Así que hoy voy a hablar de esto. Lo primero que tienes que tener claro es que un refuerzo, sea positivo o negativo, siempre va a servir para aumentar una conducta, aumentar o conseguir una conducta. Y un castigo, sea positivo o negativo, siempre va a servir para disminuir o extinguir una conducta. Para entenderlo mejor, tienes que pensar, es mejor pensar en términos de, en vez de positivo, bueno, negativo o malo, es pensar en términos negativo niega o quita, positivo da. Entonces, lo que sería un refuerzo positivo consiste en dar algo que no, que en ese momento no existe. Me explico. Por ejemplo, si yo le quiero enseñar al perro a través de un refuerzo positivo hacer el tumbado, cuando él se tumba, yo le doy un premio. De esta manera, lo que estoy haciendo es potenciar una conducta, que es tumbarse, a través de reforzarla por un premio. Si yo quiero trabajar en base al refuerzo negativo, por ejemplo, pues, para el sentado, lo que voy a hacer es crearle un pequeño conflicto de baja intensidad, un conflicto de baja intensidad, que él va a solucionar a través de la consecución del ejercicio de sentado. Por ejemplo, puedo estirar de la correa hacia arriba y cuando él se sienta, dejar de estirar de la correa. Con lo cual, la consecución del ejercicio actúa como reforzador o como premio, porque se libera de algo que no le interesa, que es el tirón de la correa. Bueno, te estarás preguntando, entonces, ¿qué es mejor, trabajar en negativo o trabajar en positivo? Pues yo te diré que depende de lo que quieras hacer y depende, sobre todo, también del tipo de perro que tengas. Por ejemplo, hay trabajos que los paso en positivo y en algún momento necesito introducir algún refuerzo negativo, aunque la base está siendo de todo el trabajo, de todo el gestamiento en positivo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Luca, que es un perro que estuve enseñando para hacer decoterapeuta, decoterapeuta en terapias asistidas por perros, y había un ejercicio que tenía que subir encima de las piernas de una persona que estaba sentada. Y yo ahí no tenía manera posible de arrastrar al perro a subir encima de las piernas de esa persona en base a un refuerzo negativo, en base, perdón, a un refuerzo positivo. Con lo cual, lo que hice es que trabajé basándome en el refuerzo negativo con este ejercicio. Cogí la correa y lo estiré hasta, lo force a subir encima de las piernas de esa persona. Claro, el hecho de que él subiese encima de las piernas de esta persona actuó como reforzador, porque en el momento que él se vio arriba, se liberó de aquello que no le interesaba, que era la presión que yo estaba ejerciendo desde el collar, ¿no?, para subirlo. Con lo cual, aprendió muy rápido y, bueno, de hecho, hoy en día le encanta, ¿no? Me dice la propietaria que le encanta subirse tanto a las sillas como a las piernas de una persona que está sentada, ¿no? De hecho, lo podéis ver en el vídeo, ¿no?, que sube como un cohete. Y en cambio, dependiendo del tipo de perro y del tipo de trabajo que tenga que hacer el perro, a lo mejor me interesa más basarme en el refuerzo negativo. Por ejemplo, si tiene que trabajar ante fuerzas y distracciones, si el perro no muestra una predisposición hacia hacer los ejercicios o hacia complacerme o hacia obtener el premio que yo le puedo estar presentando en base del refuerzo negativo, pues a lo mejor me interesa más trabajar de otra manera, ¿no?, basándome o apoyándome más en reforzadores negativos. Así que, en principio, la palabra refuerzo positivo, refuerzo negativo, no te ha de asustar. Lo que se trata es de saber aplicar la técnica de una manera efectiva y, bueno, siempre respetuosa con el perro, teniendo en cuenta, pues, la sensibilidad psicológica o la dureza, ¿no? Sensibilidad o dureza son dos términos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con un perro. Así que, sobre todo, teniendo en cuenta sensibilidad psicológica y física del perro, podemos trabajar en base al tipo de reforzador que más nos convenga. Tenemos el castigo negativo y el castigo positivo. El castigo negativo niega o quita algo bueno y el castigo positivo da algo malo. Por ejemplo, un castigo negativo podría ser que el perro está reclamando mi presencia a través de mordisqueos persistentes y yo lo que hago es negarle mi presencia. O, por ejemplo, vamos a decir que, vamos a suponer que yo quiero ponerle el collar para sacarlo a paseo y, claro, él sabe que le voy a poner el collar y que esto significa que va a haber un paseo. El perro se excita muchísimo, empieza a saltar y no me deja ponerle el collar. Bueno, pues yo lo que hago es que le niego a avanzar, ¿no? En todo el proceso de poner el collar y salir a la calle. Con lo cual, me voy y lo dejo solo. Vuelvo al cabo de un rato y le pongo el collar si se porta bien. Si no se porta bien, empieza a saltar y no me deja ponérselo, me vuelvo a ir y le niego la oportunidad de seguir avanzando en el proceso de seguir a la calle. Así, hasta que el perro entiende que, bueno, que para poder salir a la calle tiene que disminuir la conducta de saltar y de estar excitado. Y, bueno, pues el castigo positivo podría ser, pues, por ejemplo, darle un grito, ¿no? Darle algo malo, algo que no le gusta. Ahora estoy recordando, hace unos días leí en un blog una chica, esto ya es referente a lo que serían los refuerzos. Había adoptado un perro y, bueno, tenía que, para acceder a su casa, tenía que subir unas escaleras y no había manera de subirlo, ¿no? Y a ella se le ocurrió, pues, poner pedacitos de salchicha de Frankfurt o de Pau, no me acuerdo, decía, en cada escalón ponía uno. Y, claro, el perro, pues, subía. Pero cuando quitaba los Frankfurt, el perro no subía, ¿no? Bueno, esto, claro, si te fijas, está poniendo algo que no existe, es un refuerzo positivo, está poniendo pedacitos de comida. Y un día se le ocurrió hacer lo siguiente, quitó las salchichas de Frankfurt, vio que el perro no subía y pensó, bueno, pues voy a subir yo con toda mi familia arriba y dejo al perro abajo. Y, bueno, pues, ¿qué pasó? Que el perro se vio solo abajo y subió. Dice que subió con bastante ansiedad, pero que subió arriba. Y que a partir de ese día, el perro ya empezó a subir y a bajar las escaleras contento. Claro, ¿qué había pasado? Trabajó en base a un refuerzo negativo. Al dejarlo solo abajo al perro, le creó una situación que no le convenía. El perro estaba solo. Afrontó el subir las escaleras con cierta ansiedad, pero luego, cuando acabó de subir las escaleras, se encontró con el premio de estar otra vez con la familia. Con lo cual, el hecho de afrontar el subir las escaleras, al final actuó como un premio, como un reforzador. O sea, el subir las escaleras le negó el quedarse solo. Con lo cual, fue muy efectivo. Bueno, espero que te hayan servido estos consejos. Me gustaría que dejaras algún comentario sobre qué opinas de los reforzadores positivos y los reforzadores negativos. Y bueno, como siempre te digo, si me echas un cable y compartes el vídeo, pues te lo agradeceré. Y recuerda darle a me gusta. Un saludo.